Hola amigos, ¿cómo están? Vengo a hacer la diseña de una película viejita, bueno, no tan vieja, pero de los últimos 13 años, llamada Siete Almas. Es una película que, ¿por qué esa? Porque tal vez nunca he escuchado de ella, porque tal vez nunca se han dado cuenta efectivamente que tan increíble es, pero es una película increíble, es una película dramática, es una película que trata sobre la donación de órganos. Se trata de un suicidio, se trata de una historia dramática y quiero hablar de ella porque creo que el tema de la donación de órganos es un tema muy poco tratado, muy importante, se han salvado un número grandísimo de gente gracias a la donación de órganos, sea parcial como el hígado, sea total, porque pues alguien falleció y se le donaron los órganos, porque dio acceso a que en caso de un accidente en que fallezcas, todas las licencias de manejo aquí en México tienen esa facultad de darle acceso si falleces al hospital para donar tu órganos. Creo que eso es tan noble y merece ser tratado. ¿Y qué mejor que en una película? Siete Almas es una película de 2008 del director Gabriele Muccino, que es italiano, y es la segunda con la cual colabora con Will Smith. La primera fue La búsqueda de la felicidad, que tuvo un éxito enorme, hablando de la historia verdadera de un broker que estaba sin dinero y se volvió uno de los más exitosos en San Francisco, y bueno, pero esa es otra historia. La historia de aquí es mucho más dramática, mucho más intensa, y trata de un ingeniero aeroespacial, muy exitoso, con una bonita esposa, bonita casa, dinero, todo lo que se pueda pedir, y un día por mandarle un mensaje hacia alguien, provoca un accidente en donde mueren seis personas, más la esposa que estaba con ella, y él es el único sobrevivido al accidente. Desde ahí su vida cambia, obviamente, va como en depresión, entra en un círculo en donde pues él quiere restablecer la armonía de su vida, salvando la vida de siete almas, de siete personas. Y empieza haciéndolo, donando parte de su hígado, luego dona el midollo óseo a un niño, y así. Pero pues él quiere salvar la vida a siete personas en concreto, con un plan muy elaborado, muy dramático, y bueno, descubran lo que es, si no han visto la película, es el momento de verla, está en Netflix, aquí las puse, con Will Smith, con Rosario Dawson, Gabriele Muccino, está muy bueno. Y desde aquí en adelante en el video, si no han visto la película, no sigan, porque, pues así ahora van a ver spoiler. ¿Qué es la medusa? ¿Qué va a pasar al final? ¿Por qué lo hace? ¿No? ¿Qué es lo que la verdad, porque también hay mucho del amor, que ahí tiene que ver, y tiene que ver personalmente ahorita con mi situación? Vamos a ver, la segunda parte del video es con spoiler, entonces, no la vean si no han visto la película, vayan a verla y luego regresen a verla. Y entonces, siete almas, ¿por qué es tan increíble? Porque creo que todos deberían de verla. ¿Por qué engloba lo que es el suicidio? Que, o sea, él al final se suicida, gracias a la medusa avispa de mar, en español, es el animal más peligroso al mundo, más venenoso al mundo, una sola picadura, bueno, roce con ella, puede causar la muerte en tres minutos. No es tan común, desde 1883, solo 67 personas muertas, y está en Australia, una razón más para no ir, aunque se ve muy chido Australia, ¿verdad? Mi amiga mexicana en Australia. Sí, esta está en los mares de Australia, y por ello, en muchas playas de Australia, hay vinagre en ella, por si te pica una melusa así, pues con el vinagre puedes intentar atenuar el dolor, y a veces el muchacho no se mueve porque solamente te pica en cierta zona. Entonces, él, ¿qué hace? Al final, with me, bueno, Tim, decide, eligiendo a siete personas que de verdad merecen una segunda oportunidad, el ciego, pues, el idolo óseo, etc., hasta el corazón a su amada, ¿no? Y lo hace, pues, con la cultura de ella, que lo paraliza, entonces llama al hospital, dice que, pues, está cometiendo un suicidio, y, pues, habla, pues, se hace picar por la melusa, que es increíblemente fascinante como letal. Y eso te hace entender la gravedad de lo que hizo. O sea, él quita su vida, obviamente culpable de haber ocasionado, ¿no? Y tema también, pues, no esté manejando, escribiéndole a la gente o a quien sea su amada, porque, pues, pueden provocar accidentes fatales como han pasado, y pasa muchísimo que en México, en Europa, en donde sea, olviden el celular cuando manejan, y puede cambiar tu vida en 10 segundos. Pueden matar a alguien, acabar la cárcel por un mensaje, o suicidándote por la culpa, ¿no? Y entonces ahí ves la culpa, el sentimiento de ya no poder vivir contigo mismo, llega al acto final, pero él, muy noblemente, decide salvar a siete personas, donándole sus órganos. Entonces, yo creo que aquí te hace reflexionar mucho sobre la importancia, sea de donar órganos, sea de estar atento, que tu vida puede cambiar muy rápidamente, en 10 segundos si haces algo equivocado, de no tener precauciones, hasta con la melusa, pero hasta en tu salud, sea mental, que física, porque tú no puedes donar órganos si no estás bien, y él está muy bien, por eso se va a checar, ¿no? También le donó a su hermano, ¿no? Y más cosas así, entonces, entonces tiene ese plan, pero ahí un otro tema, parece tan increíble esta película, porque luego entra el tema del amor, y él se enamora de la chava, que obviamente, pues, tiene una deuda muy grande, y, pues, dice, pues, hipotecó su casa, pues, una vez, algo así, para pagar las cuentas del hospital, porque tiene una malformación al corazón, y necesita otro corazón, pero tiene que ser un corazón que todavía está vivo, que acaba de fallecer, para poder hacer esa operación, algo muy, casi imposible, ¿no? Y él se encariña con la chava, entonces ves como el amor llega cuando menos te lo espera, cuando menos lo necesitas, o más lo necesitas, porque al mismo tiempo, Will, mi cuarto tiempo, es el que menos necesita el amor, porque se va a suicidar, y alguien tiene ese plan, pero más lo necesita, porque necesita cariño en su vida, y es algo que a mí me está pasando ahorita mismo, o sea, menos lo necesita, y más lo necesitas al mismo tiempo, y solamente es algo que el amor te da, y él entonces al final, casi se rinde de su plan, como su hermano, como su mejor amigo, le estuvieron diciendo toda la película, casi, ya no lo quiere hacer, pero se enamora tanto, y se enamora tanto, que entiende, que para que él esté feliz, él tiene que sacrificarse, y ahí llegas a un tema, que es aún más grande, y llegas al mismo tema que está en Harry Potter, que está en Matrix, que es otra de mis películas favoritas, que está en otro video que yo hice, el tema del sacrificio por amor, y a mí no me importa si yo sufro, a mí no me importa si yo no tengo nada, con que mi amada esté bien, y por eso que es una de las películas, yo creo mejores que yo he visto, sin duda alguna, no hay ninguna película, que trata así de la donación de órganos, hasta del amor, como esta película, y al final él se suicida, y es muy, muy tocante, yo creo que si tienen corazón, o sentimientos, no pueden llorar al final, cuando él ya ha muerto, pues está, la gente se reúne, con el ciego, que ya tiene sus ojos, la chava, pues se ejercita con su corazón, y le brinda el homenaje, porque con su sacrificio, donó la vida a siete personas más, y es increíble, y nosotros también podemos darle la vida, a alguien, si nos pasa algo, porque somos pasajeros en esta vida, podemos darle nuestra inmortalidad, o sea, nosotros podemos seguir viviendo, no solamente los pensamientos, pero hasta con la parte de nosotros, si deciden donar órganos, en caso de algún accidente, que ojalá que nunca les pasen, ustedes ni a sus familias, pero, digan sí, a donación de órganos, porque yo físicamente, he encontrado gente, que ha sido salvada, por, por algo así, por, por acceder a donar tus órganos, al final, yo la verdad, como quisiera morir, pues que me, que me avientan en el mar, y así, ni cenizas, o mi cuerpo, va a estar viviendo, en el mar, para siempre, y cada quien, me quiera recordar, que vean mal, y no hay mejor atardecer, como el que vive en Oaxaca, de, de un mar, del atardecer, a las seis de la tarde, con alguien que, de verdad, antes, así que vean, siete años, que está, de las mejores películas, que he visto, y como siempre, no tan reconocida, esta debería estar, de las mejores en películas, de todos los tiempos, siete almas, véanla, y no se van a quedar decepcionados, gracias por ver, una más reseña, de mis películas, hay muchas más, pues, disfrútenlo, chao.